¡Aplausos! 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 Bueno, esas fueron imágenes que les mostramos de cómo se vivió este día el Festival Estudiantil de las Artes en su etapa institucional en el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Gran cantidad de participantes y una de ellas fue Juliana, una niña que asiste a este centro educativo, quien se mostró muy contenta por toda la presentación que realizó. Bonito, porque así uno aprende más. ¿Y le gusta cantar? Más o menos. Pero lo bonito es participar y divertir. Sí. ¿Qué más le gusta hacer? Bailar y muchas cosas más. ¿Y le gustan esas actividades que se hacen aquí en la escuela? Sí. Para divertirse. ¿Y para mostrar todo el talento suyo? Sí, 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 sí. Y es que a pesar de que el Festival Estudiantil de las Artes contempla gran cantidad de modalidades en este centro educativo, pues no se pueden incluir todas debido a las discapacidades que tienen algunos estudiantes. Sin embargo, sí se les da la oportunidad de que participen. ¿De cuáles? De eso nos habló la coordinadora de la actividad. Nosotros empezamos desde más de un mes a preparar, digamos, todas las cosas, las pinturas, todo, porque ellos van más lento que otros niños. Ellos requieren más tiempo, más cuidado, hay que estar encima de ellos. ¿Cuántos estudiantes y en qué disciplinas están participando? 74 estudiantes en tres disciplinas, en la de Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas. ¿Ellos tienen un gran talento? Demasiado, lo que hay que hacer es saber sacárselos, saber, digamos, darles con los talentos que ellos tienen y que los puedan plasmar en las diferentes cosas que a ellos les gustan. ¿Y las otras disciplinas no participan? No, bueno, ellos, digamos, en lo que son Artes Visuales, está la pintura, dibujo, escultura, vamos a ver en qué más participan, mural, instalaciones y estatuas vivientes. Digamos, en lo que es Artes Escénicas, sí son en coreografía, digamos, de baile y en Artes Musicales, solistas, canciones populares. Eso es, digamos, lo que a ellos les gusta, principalmente, digamos, al menos en este festival. La intención de la organización es que estos pequeños, pues, promuevan todos sus talentos artísticos y también participen en las diferentes etapas que comprende el Festival Estudiantil de las Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!